El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas comenzará a enviar esta semana avisos de comparecencia a miles de inmigrantes que no recibieron este documento cuando ingresaron a Estados Unidos de forma indocumentada. La agencia ICE confirmó que comenzará a enviar los documentos a unas 78 mil personas indocumentadas que no recibieron notificaciones debido a la avalancha de inmigrantes que las autoridades fronterizas tuvieron que procesar en los meses pasados. La nueva medida fue bautizada como Operación Horizonte. En un comunicado enviado por CBS News, ICE dijo que pretende poner en proceso de remoción a aquellos indocumentados que fueron puestos en libertad condicional por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sin que les dieran un aviso para comparecer.